Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Saluda güerito! ¡Hola! El día de hoy estamos en un desfile y les vamos a enseñar todo lo que va a pasar en este día que va a estar muy divertido. Y una cosa muy importante, espero que hayan tenido una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que este 2020 sea un año súper bonito, pero que no se hable más. Acompáñenos a este desfile aquí en Arizona. ¡Venganse, venganse, venganse! Amigos, este desfile empieza a las 9 de la mañana y tienes que llegar mínimo dos horas antes para agarrar un buen lugar y que te toque enfrente porque se llena muchísimo. Siempre hay muchísima gente en este tipo de desfiles. Yo ya tengo un chocolatito calentito y voy a empezar este día con un burrito que me trajo su hermana de Carla. Vean, te los voy a enseñar. Espero que ya hayan desayunado y que no se les antoje. Pero vean, ¿qué se les voy a enseñar? Es un burrito que tiene huevo, salchicha y como hash brown, como papa. Vean, qué rico se ve. Le muerdo yo y luego le muerde su, ¿ok güero? Ahora tú güero, dale una mordidita. Mordidita. No, mordidita. Una, dos. No hay yo, estamos caminando en donde va a empezar el desfile y este desfile se llama Fiesta Ball Prey. Les queremos enseñar todo lo que está pasando allá atrás antes de empezar todos los carros alegóricos que van a pasar y todos los que van a desfilar por este desfile. Bueno, están pasando carros viejitos, ¿verdad? Bonitos. ¿Cuál te gusta? ¿El rojo o el negro? El rojo, el rojo. Vean, les voy a enseñar un poquito de los carros que están pasando por aquí antes de que empiece el desfile. Vente nomás. Ya llegamos. Aquí es donde va a empezar el desfile. De este lado están todos los canales de televisión que transmiten unos en vivo y otros que vienen y graban reportajes para pasarlo en las noticias y mostrarle a toda la gente este desfile tan bonito. Noa, ahora ya vamos a encontrar a Mami y a Camila porque ya estamos muy lejos. Caminamos como una milla para llegar hasta donde empieza el desfile. Y también me di cuenta que aquí puedes también rentar sillas o hay como gradas que están aquí de este lado, vean, y puedes pagar un boleto para sentarte ahí. Que hemos venido aquí muchos años y yo no me había dado cuenta de eso, pero estuviera bien algún día. Aunque allá está bonito también en donde nosotros nos sentamos porque tú traes tus propias sillas, traes tus tamales, traes tu chocolate, traes tu comida y ahí te la pasas a gusto, ¿verdad, güerito? Noa tiene mucho frío, ¿verdad? Noa se trajo unas pantuflas y como está mojado el piso, porque ayer llovió, ya se le mojaron un poquito y dice que tiene los pies súper, súper fríos. Pero ahorita ya llegamos, mi amor, y lo bueno es que ya está saliendo el solecito, ahorita se te van a calentar los pies, mi amor, ¿ok? ¿Ok, güerito? Ya vamos de regreso a nuestro lugar y este desfile está a punto de empezar. Faltan como 20 minutos, así es que vamos a sentarnos para que ustedes puedan disfrutar este desfile. Lo bueno es que agarramos un buen lugar. Llegamos temprano y estamos hasta el frente. Les vamos a enseñar todos los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, ahora sí ya comenzó el desfile. ¿Están listos para vernos? Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Los payasos! ¡Gracias! 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 Amigos, ya terminó el desfile. Bueno, ya está a punto de terminar, pero nosotros nos venimos un poquito antes porque si no, si nos esperamos hasta que termine, está muy difícil para salir. Toda la gente quiere salir al mismo tiempo. Y estaba viendo estas casas de aquí que están muy bonitas. Siempre que venimos a los desfiles aquí al centro de Phoenix, Arizona, me gusta ver estas casas. Tienen como un tipo de, como de casas grandotas, grandotas. Miren, a ver si les puedo enseñar una que esté bonita. Más adelante hay muchas, pero ven, tienen terreno grande, como tipo, no sé, como tipo ranchito, así chiquito, bonito. Y ahorita ya nos vamos porque yo tengo que ir a trabajar con el Grupo Caribe de Alfredo Ramírez. Tenemos un evento privado hoy en la noche. Después de aquí, Carla me va a pasar a dejar ahí, a donde tengo que trabajar. Y si puedo, les grabo poquito y si no, ya les grabo llegando a la casa. Noah, ¿te gustó el desfile, güerito? Sí. ¿Qué te gustó del desfile? ¿Nada? No, yo, yo, yo. ¿Qué? ¿El fútbol? ¿El fútbol? ¿Los cardenales? ¿Sí? ¿Y a ti, princesa? Todo. ¿Todo te gustó? También los cazafantasmas. Y a ti, ¿qué te gustó? A mí me gustaron los cupones de Carl's Jr. A verlos. Ya los tengo aquí, bien guardaditos en mi mochila. Buenos días, amigos. Para mí es el siguiente día. Ayer estuvo muy bonito el desfile, pero después de ahí me tuve que ir a trabajar con el Grupo Caribe, a poner los instrumentos, a bañarme y después toda la noche a tocar. Pero el día de hoy, aquí continuamos este video, estoy haciendo ejercicio como la mayoría de las mañanas. Si no me sigues en Instagram, síguenos en Instagram como los Rami Orozco y ahí vas a poder ver que casi todos los días me pongo a hacer ejercicio y todas las actividades que hacemos durante el día en tiempo real. Lo que voy a hacer el día de hoy, déjame le paro un poquito aquí a la máquina para poder explicarles mejor que voy a armar esta casita que está aquí, que es una casita que Camila y Noa tenían, pero como Santa Claus les trajo nuevos regalos, esa ya no se estorbaba, entonces la puse a vender y hoy va a venir una señora a comprarla. Entonces la voy a armar para que cuando venga ella esté súper armadita y rápido se la lleve. Pero bueno, voy a terminar de correr y después les enseño cómo armo esa casita. Bueno, pues ya tengo aquí todas las piezas de la casita, los voy a dejar aquí para que ustedes vean cómo la armo de rapidito y adelanto esto y le pongo música para que ustedes vean. Bueno, ya quedó lista la casita y ahora voy a ir a lavar la camioneta de Carla al Car Wash porque ya está muy sucia. Después la voy a guardar en el garage y la Tacoma la voy a sacar porque como que va a llover y esta ya está aún más sucia. Entonces la vamos a dejarla, la metemos al garage para que no se moje y la Tacoma la usamos estos días que se ve un poco lluvioso. Ya después, en otro día me acompañarán a lavarla. Pero vean qué bonita quedó esa casita. Vámonos al Car Wash. Vámonos, vámonos. Ya estamos aquí en el Car Wash y me acuerdo cuando a Camila y a Noa les daba miedo venir al Car Wash cuando estaban chiquitos, les tenía que dar la mano. Aquí van Camila y Noa les daba la mano porque les daba miedo ya que salíamos de aquí del Car Wash donde están todos los cepillos estos que traen tu carro y ya se sentían a gusto. Pero ya crecieron mis niños, Camila y Noa. Camila ya tiene 8 años y Noa tiene 6, ya crecieron bien rápido. Pero vean, ya estamos aquí en el Car Wash. Me gusta este Car Wash porque solamente cuesta 3 dólares. Te lavan tu carro, lo enjabonan, lo enjuagan. Y ya en cuanto salimos están las aspiradoras. Tú lo aspiras, están incluidas también en el precio de los 3 dólares. Ya le puse el líquido a las llantas, se ven bonitas. Ahora voy a limpiar los rines con este trapo para que se vean limpiecitos. Bueno amigos ya terminé de lavar la camioneta de Carla, quedó súper limpiecita. Nos vemos la próxima, espero que les haya gustado este video. Si no lo han hecho por favor suscríbanse y aprieten la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos un nuevo video. Síguenos en Facebook y en Instagram. Nos vemos la próxima, los queremos muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Tengo una familia linda y muy hermosa, de Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos, y juntos siempre estaremos muy unidos. Esta es la familia de los Rami Orozco, que te la voy a presentar. El más pequeño se llama Noah, el baila, canta y está de moda. Y mi princesa linda es Camila, linda, bonita y muy querida. Y ahora llego en uno de la reina. Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor. Amigos, yo soy Ricardo Ramírez. No olviden suscribirse, regálanos un like y nos vemos el próximo video. Los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco.